Hola, ¿qué tal, Raza? Yo soy Mike, ella es Penny y ¿qué onda? ¿Ya estás lista para viajar al pasado? Vamos a Los School Fest a ver qué nos tienen preparado. Vamos a ver el evento. Bueno, Raza, pues por eso ya tengo nuestros pesitos de prensa, ya todo es legal, así que... Ya vamos a poder entrar. Pues vamos a enseñarles qué hay aquí en Volver al Pasado. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 extraño de eso de las caricaturas bueno chicas y qué actividades podemos encontrar en el evento o qué que vamos a disfrutar aquí adentro bueno tenemos las proyecciones precisamente de caricaturas estamos a tener también de de anuncios como si fuera una tele retras de cuenta tenemos a los clubes fans y ellos traen algunas dinámicas como dragon ball pokemon sailor moon tratamos de que fuera un fan club de cosas que veíamos en esa época también están los de star wars hay los de nintendo traen arcades entonces todo eso van a poder disfrutar dentro del evento que cuál es la mercancía que te gusta o la que lo que quisieron traer aquí para que todos lo viéramos colecciones de juguetes y club de fans tenemos expositores que están haciendo cosas basadas en la moda retro son cositas muy bonitas pues de hecho ellos pues también son milenial entonces saben exactamente todo lo que tienen que hacer bueno yo también soy milenial la verdad que está súper padre el evento está muy bonito hay muchas cosas que nos traen como ustedes dicen toda la nostalgia y nos hacen recordar muchas épocas bonitas bueno ya ustedes chicas cuál nos pueden decir que era su su serie o su caricatura favorita ay pues mira puedo estar la lista pero me gusta mucho hey arnold por todo lo que conllevaba siempre sentía que tenía una buena moraleja al final y soy súper fan de coraje el perro cobarde los escenarios que bárbaro la música y todo les digo cada caricatura tenía su propia esencia y también de serios me gustaba mucho clarisa lo explica todo la ropa y todo yo sigo enamorada siempre ando buscando cosas noventeras para vestir y este y todo eso y también pues en mi cabello y todo se nota de que me gusta mucho my little pony rainbow bride o sea todo todo es como que dice yo va que me quedé estancada en esta época porque si era muy 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 fan veía mucho la tele me gustaba hasta los juguetes no los vendían muy bonito como dice a erika y ahorita ya siento que pues ya es una época diferente pero siento que nosotros vivimos una muy bonita por muy colorida muy pop entonces es lo que amamos y por eso aquí andamos por acá que nos pueden decir pues a mí me gustan mucho las chicas superpoderosas me gusta mucho todo ese mensaje feminista que traían o sea te das cuenta que ciertos episodios traen un mensaje que tú dices o sea eran los 90 y son mensajes muy claros para las niñas de que tú puedes ser poderosa hay un episodio donde le preguntan a burbuja que quien hace quien lava la ropa papá quien me lleva a la escuela papá dice que hace mamá dice pues no tenemos mamá dice quien hace las cosas de hombres de burbuja te das cuenta que son mensajes muy claros para las niñas y lo vuelves a ver otras veces o sea está muy bien o sea porque ahora ya no hacemos ya no hacen esto bueno bueno también me gustaba mucho lo que era coraje como dicen hoy los escenarios y si lo ves de grande dices porque hoy estoy de niños están muy tétricos los episodios pero están muy buenos están muy buenos ok chicas y de música que nos pueden platicar a los que te diré las boy band las bastric boy eran mi ilusión este me gustaba mucho el pop britney spears madonna digo de todo hasta ellas o sea también en la ropa cómo se expresaban los peinados hasta traer los cabellos de colores y todo soy bien fan también de todo eso y también bueno yo sobre todo soy fan del pop japonés pero también de que de 80 y 90 no importa de dónde me vaya de parte del mundo siempre soy bien noventera pues a mí más popera britney spears el euro dan de toy box los venga boys me gustan mucho de hecho tengo recuerdos como que siempre lo ponen las fiestas infantiles a donde fueras te ponían euro dance pero pues britney spears y también el pop en general también rock pero pues como que tengo recuerdos difusos de eso pero más britney spears y el pop bueno ellos nos ofrecen este evento de old school fest es una nueva temática es algo nuevo para nosotros para la generación millenial y bueno donde los podemos encontrar para más eventos para no ser la próxima edición o que se les ocurra alguna otra idea en facebook estamos como quiera quiera eventos ahí pueden encontrar información tanto de futuros eventos como algunos otros que hemos realizado y ahí se van a poder enterar de todo lo que hagamos igualmente les agradecemos mucho todo su apoyo y esperamos que sigan disfrutando el evento muchas gracias chicas vamos a seguir disfrutando del old school fest bueno raza esto es un poco lo que se vivió aquí en el old school fest y que onda penny fue que fue lo que más te gustó a mí me gustaron mucho los juguetes la verdad que me entró mucha mucha nostalgia ver la colección de barbies pero estaba muy bonita creo que fue un gran toque del evento tuvo muy chido también para los gamers había consolas como nintendo nintendo 64 playstation todo así old school chido y pues nada referencias a películas series caricaturas como messenger z dragon ball obviamente no podía faltar star wars también y obviamente las figuritas de las villanas de disney estaba muy bonitas y bueno muchísimos juguetes que nos recordaban nuestra infancia todo un paseo como que lo acabas de decir a la infancia muy chido muchos recuerdos y pues nada más agradecer ya a quiera quiera eventos muchas gracias por habernos brindado todas las atenciones la verdad muy chido muchas gracias raza nos vemos en próximos vídeos por les haya gustado nos vemos bye